El Tribunal de Justicia Administrativa cumple 50 años de servirte. Queremos celebrarlo contigo. Acompáñanos siguiendo las cápsulas que estaremos presentando. A continuación, nuestra cuarta cápsula, principales reformas legales administrativas con la magistrada María Marta Arteaga Manrique. Dada la importancia de la justicia administrativa, la dinámica de nuestro tribunal, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, se ha requerido de la constante revisión del marco jurídico vigente, buscando hacer acorde el derecho con la realidad para enmarcar las nuevas y diversas expresiones sociales, económicas y culturales para el avance de nuestro quehacer cotidiano. De ahí que durante las cinco décadas de existencia de nuestro tribunal se han llevado a cabo varias reformas, destacándose las siguientes. Marzo de 1971 se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a través de la ley del mismo nombre, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de marzo de 1971, iniciando funciones el 17 de julio de ese año. Reforma de enero de 1979. Por decreto publicado en el Diario Oficial el 3 de enero de 1979, se dota al tribunal para conocer de la materia fiscal. Reforma de junio de 1986. Se modificó la integración del tribunal. A partir de entonces, cuenta con una sala superior integrada en esa época por cinco magistrados y tres salas, cada una de tres magistrados, así como de la competencia de los asuntos que conocía, ya que el juicio dejó de ser un instancial al instaurarse, mediante el artículo 86 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas por las salas, mismos que conocía la sala superior. Reforma constitucional de 1993. El 25 de octubre de 1993 se publicó un decreto de reformas que trasladó el fundamento constitucional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal del artículo 73 al artículo 122, y por ello, el Congreso de la Unión transfirió la facultad de legislar en la materia al órgano legislativo de la Ciudad de México. Ley de 1995. El 21 de diciembre de 1995, a partir de dos iniciativas, la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en ejercicio de sus nuevas facultades legislativas, expidió una nueva ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Reforma constitucional de 1996. El 22 de agosto de 1996, se publicó una reforma constitucional, concretamente al artículo 122, para introducir orden en la distribución de competencias entre los poderes federal y los órganos locales en la entidad federativa. En cuanto a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se le confirió la de dictar la ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y en la base quinta, se dispuso que existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para diminuir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública Local del Distrito Federal. Reforma de diciembre de 1999. Mediante reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de 14 de diciembre de 1999, nuevamente se modifica el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para establecer que el Tribunal se compondría de una sala superior integrada por siete magistrados, así como por tres salas ordinaria. Reforma de agosto de 2000. La primera y segunda salas auxiliares se formaron con base en la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de agosto de 2000. Ley Orgánica de Septiembre de 2009. El 28 de agosto de 2009 se promulgó la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada el 10 de septiembre de ese año, denotando una evolución en lo orgánico, pues establece clara división entre las facultades jurisdiccionales de la sala superior y las administrativas de vigilancia y disciplina, pues incluye una Contraloría Interna y una Junta de Gobierno. Además que las dos salas auxiliares que hasta entonces existían se convierten en salas ordinarias. Reforma Constitucional de 2011. El 6 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó de manera integral el artículo 104 de la norma fundamental para que el recurso de revisión contra las resoluciones definitivas del tribunal pasara de la fracción 1b a la fracción 3. Reforma Constitucional de 2015. Con la Reforma Constitucional de fecha 27 de mayo de 2015 surge el Sistema Nacional Anticorrupción, con el que se reestructuran diversos órganos estatales y sus mecanismos de trabajo, en aras del fortalecimiento del Estado de Derecho en México y el combate al fenómeno de la corrupción. Ley de septiembre de 2017. El 1 de septiembre de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dos nuevas leyes, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal cambia su denominación a Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y se crean dos leyes nuevas en su lugar. El título primero de la antigua ley se convierte en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Por su parte, el título segundo de la Ley Abrogada se transforma en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se creó una sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y una sección especializada dentro de la Sala Superior en esta materia, encargados de dirimir aquellos casos derivados de conductas graves de conformidad con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. De la estructura de la nueva Ley de Justicia Administrativa, se desprende que el ahora denominado Tribunal de Justicia Administrativa puede conocer de los siguientes procedimientos jurisdiccionales y sus modalidades, juicios en la vía ordinaria, juicio digital, juicio en la vía sumaria, acción pública, juicio de lesividad y procedimiento de responsabilidad administrativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!